Yo creo que este va a ser un antes y un después de lo de Mariana, para que todas las autoridades de salud, tanto locales como federales, realmente cuiden, apoyen y hagan un seguimiento muy puntual de estos estudiantes y de estos jóvenes que están realizando este tipo de servicio social y apoyarlos, vigilar que estén en condiciones lo más cómodas y lo mejor posibles y sobre todo que si hay alguna denuncia que pudieran llegar a tener, porque la población a la que llegan, hay ciertamente algunas situaciones de violencia y todo, protegerlos, protegerlos. Yo creo que es un antes y un después, es una llamada de atención importante para que estemos muy pendientes de lo que les pasa a estos jóvenes que dan su vida, su trabajo, su profesionalismo y van a estos lugares a hacer su servicio social. Y gracias, Fernanda, por estos comentarios, porque creo que a todos nos sirven muchísimo. Y sí te quiero decir que yo en lo personal me siento absolutamente indignada de lo que pasó con Mariana, indignada.